Todo el mundo ha oído hablar del éxodo de Egipto. ¿Pero qué les esperaba a Moisés y al pueblo de Dios después de cruzar el Mar Rojo? ¿Hacia dónde se dirigieron y cómo llegaron al río Jordán para entrar en la tierra prometida? Su destino era la tierra de Canaán, pero Moisés no tomó la ruta más corta, la que extendiéndose unos 400 kilómetros a lo largo de la arenosa costa mediterránea, pasaba justo por Filistea, territorio enemigo de Israel. Tampoco atravesó la vasta región central de la península del Sinaí, con su pedregosa meseta abrazada por el sol. Más bien, condujo al pueblo hacia el sur, por la angosta llanura litoral. Erigieron el primer campamento en Mara, donde Hashem convirtió agua amarga en dulce. Después de partir de Elim, murmuraron por causa del alimento, y el ojim les dio codornices y luego maná. En Refidim volvieron a quejarse por el agua, derrotaron a los amalequitas que los atacaban, y el suegro de Moisés instó a este a apoyarse en hombres capaces. Éxodos 15 al 18 Moisés llevó a los israelitas a las montañas que se alzaban más al sur, y los hizo acampar al pie del monte Sinaí. Allí el pueblo recibió la ley, construyó el tabernáculo y ofreció sacrificios. En el segundo año se erigieron al norte a través de un desierto grande e inspirador de temor. Y parece que les tomó 11 días llegar a la zona de Cadés, Cadés Barnea. Por ceder al temor que les infundió el informe negativo de 10 espías, vagaron 38 años. Números 13, 1, 14, 34 Entre otros lugares se detuvieron en Abroná y Esión Géber, y luego regresaron a Cadés. Números 33, 33, 36 Cuando por fin llegó el momento de que se encaminaran a la tierra prometida, no marcharon directamente al norte, sino que rodearon el corazón de Edom para subir por el camino del rey. Números 21, 22 Para toda una nación que llevaba consigo niños, animales y tiendas, No fue una senda fácil de recorrer, pues su trazado descendía serpenteando hasta el fondo de imponentes desfiladeros, como los de Seret y Arnón, cuya profundidad supera los 500 metros, para luego ascender por el lado opuesto. Deuteronomio 2, 13, 14, 24 Cuatro